Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo, bienvenidos a Cat Quest 2 Vamos a ver que pasa, una espada legendaria y los reinos de los perros y los gatos, ¿sabes? Por medio Vale, este juego, continuación directa del Cat Quest 1, obviamente Joder, soy un lince, ¿eh? Madre mía Cualquier tío se puede poner aquí a streamear y... en fin Bueno, ahora, ya en el primer juego ya te hacen intuir que el reino, no sé si, de los lupus o algo así Bueno, los perros o lobos, vaya Pues que había allí un cierto... ¿no? Un cierto lío ahí por medio Así que... ahora vamos a ver, porque bueno, podemos jugar con el perro y con el gato, pero bueno Modo historia, modo normal Así es como se debe jugar a esto Ah, no, pues modo normal No me quitar mientras yo... bueno, no puedo, mierda, no tengo el accesorio directo, coño Bueno, tampoco hay mucho texto de este estilo Luego serán diálogos como en el juego anterior, imagino, más recogidos Rivera mi aolleamento Kirri, este no es el mismo que en el juego anterior, ¿no? Mis reyes, por fin estáis de vuelta, la profecía se ha cumplido Soy yo, Kirri, vuestro leal consejero El mundo está en peligro, seguidme Pero el gato sí que parece igual que el del juego anterior Pues si no, o sea, primo hermano, ¿sabes? Nos vemos en el otro lado Vale, entiendo que se entra por una curva y se sale por la otra Vale, antes que nada Con este botón no hago nada Con este... ah, vale, con este saca el menú Que están las islas No puedo alejarlo, de momento parece No sé si el mapa será más grande Parece que sí, eh Parece que es mucho más grande ¿Me estoy haciendo un poquito de spoiler igual? De todas las zonas Hostia, hay tanto que es más grande Joder Rono de lupus Vale, aquí estará... Claro, aquí se han inventado un reino nuevo Y luego estará algo por medio Y seguramente esto de los gatos también, ¿no? En serio, gatos, parece bastante esto De que eso fuera... Será lo del... Feline Sí, o sea, el mapa anterior ya sea este el mismo Pero estará algo cambiado Bueno, estoy comiendo aquí unos spoilers Bueno, el inventario parece que puedo equipar a los dos Las magias, esto no sé qué será Juega en solitario Vale, sí, juega en solitario Obviamente no tengo para... No tengo nadie Y nadie con quien juega conmigo Trapo de gato ¿No se equipa solo esto? Ah, puedo elegir a quien equipar de los dos Bueno, si el trapo de gato al gato A ver, si me convence Ah, pero... Claro que le hace cosas también a la vez Trapos de perro Y el botón ese de equipar ¿Cómo le doy? ¿Cómo hay que darle al botón ese? Pensaba que se equiparía automáticamente Claro, puedo dejar uno para magias Pues el poder de los primeros reyes Despierta la fuerza que hay en ti Serprendido Yaomi Arada Y como que la zarpas Vale, cada uno tiene un hechizo Vale, sí, con el triángulo me cambio uno y otro El problema es que no cambias Cambias... Te quedas en el mismo sitio No cambias en la ubicación que esté Porque si no puedes hacer combos Y puedes hacer otras cosas Pero bueno Ah, muy listo Vale No me van a barrar experiencias Si se me van tan solos Para tener el personaje Donde las partidas son solitarios Vale Eso me va a gastar el perro Tengo que intentar gastar siempre el perro Porque claro Ya que en el juego anterior Lo gastaba el gato Ya te veis Me ha ido la olla aquí un poquito ¿Cómo se lanzaba las magias? Pues ya con los de arriba En teoría, pero... Sí, con el L1 Vale Está asesinado el L1 Monedicas Y monedicas Vazmorra completada Vale Descargas las piedras de guardado Para recuperarte Off Este nos puede gustar un pelo Pero unos leyes malvados Os han usurpado los tronos Leonel el purro seguidor Y Lovezno el labrazón Por eso solo vosotros Podéis ayudarnos mis redies Venga Muy bien Reps real Permite viajar rápido Entre tus reinos Vale O sea que de aquí podemos ir Tanto el de los gatos Como el de los perros Imagino, ¿no? Vale Estamos en los de los gatos Estamos en Felinia Aunque Leonel es quien manda en este lugar Lugar Larrera Gracias Uh, caliputo Como, pues bien Aquí estamos Jugando a este Pero el 2 Como tosteo A ver Están en guerra Los dos reinos De gatos Contra perros Vaya Que raro Así que entrenar ¿Eh? ¿Y no te has tocado hoy? O sea, sí Claro ¿Has puesto el... Sí, coño? Yo también Estoy apañado Este va a haber tocado De hecho Lo habrás hecho Esto en el gimnasio Vale La misión es para allá Pero ¿Y si...? ¿Eh? Ah, sí ¿Esto me enseñan alguna magia? Vale No es la información que quería Pero es la que me han dado Claro ¿Te da tiempo? ¿Es ahora la exclamación? Vale, no pongo tal Vaya Vamos a hacer la misión Porque sin igual Dejen y me siquiera Me dejarán hacer cosas Esta experiencia Eso sí me la llevo Pero entiendo entonces Que el aliado Hace lo que le salen Un poco los cojones Vale Filda Herrera La nota Oli He salido un momento Volveré pronto, chicos Ah Vaya que vamos Es un laberestad Madre mía Hay aquí el guardián De todas las historias Del tiempo ¿Deseas retroceder En el tiempo En esta misión Para regresar Hasta el lugar Donde comenzaste? ¿Cómo? No, no, no O sea Ah, vale Eso es para iniciar la misión Entiendo yo Uy Ayúdanme Ayúdanme chicos Este fogoferro Lo puedo abrir Me cago en la puta Ya estamos con las llaves doradas En el anterior juego Podías saltarte Doscientas mil cuevas Que si no Encontrarás la llave Primero Pues No puedes abrirlos Eso miraría A ver dónde está La llave dorada Para intentar ir Lo más pronto posible Porque si no Es que luego Es una pérdida de tiempo De cara a platinearlo Joder Foros Hombre Te diré Mira KitGard Que se si No tengo fuerzas Para conseguir los minerales ¿Me ayudáis? Por favor Eh Sí 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 No Quiero decir Mira Ahí lo llevas Primero el fogofer Y luego ya Tus mierdas Los minerales Muy bien Mira por Dios No podía estar todo Juntito Es verdad que me gusta Más la habilidad El gato Esta estaba rotísima En el uno Más que el hielo Más minerales Armadura de caballero Vale Y ahora ¿Cómo se equipan? Es que no me deja Equiparla Se la ha mojado Con el tap ¿Cómo se mira? Vale Gracias Sí pero espérate Vamos a acabar la cueva Ya que estamos Voy a jugar con el perro Pues que me gusta La magia del otro A no ser que No hay que tirarle magias Coño Me ha cambiado ya Buah No no Ah vale Ya sé como hay que matar a este Así Básicamente O sea Esos enemigos Que en el uno Era un poco tocapelotas Aquí lo son más Porque no los puedes matar ¿Cómo coño se equipa? No hay ningún botón No Para equipar Tienes que ir al menú O sea No te lo puedes auto equipar Hace un poco mierda ¿No? ¿No puedo ponerlo al revés? No se puede equipar Las dos No ¿Me traes más? A ver Sí Espérate Espérate Es que voy a Voy a jugarlo Así me aclaró Vale La idea es jugar con el Con el perrucho Voy a poner Esta de ataque A ver Primero hay que hacerlo así Así Ya la cambio Y me pongo la de caballero Vale Ya que el juego anterior Es con el gato Pues en este Voy a jugarlo Con el perro Siempre Voy a intentar Jugar siempre Con el perro No sé si luego A lo mejor Llegará algún momento En el que tengas Que estar cambiando Constantemente O No lo sé A lo mejor Para tirar mágias Es mejor uno de los dos Depende de cómo Los equipes Claro Puedes hacerte uno A lo mejor físico Y el otro Mágico Lo que hace es que No sigan las nuevas leyes Serán proseguidos ¿Se te puede robar? Mira la puedes entrar Hasta las casas Esto no existe en el uno Así que kit Será vuestra herrera personal Eso es Necesitáis que mejore Una armadura Venid a verme Ahora Ahora mejora las armaduras Sí Ahora mejora las armaduras Ya no es comprando Vale O sea Ya no es Ya 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 no es una lootbox Lo que hay aquí Ahora te mejora Las cosas Este tío Los hechiceros También quieren ayudar A luchar contra Leonel Gateemos Hasta la Gatiset de Arcana Venga Bien Nivel 4 Sí 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 Esperemos que los hechiceros Nos enseñen magia De gran poder Venga Adelante Ya te lo he explicado Es la teoría De las líneas temporales Infinitas Miau ¿Un perro? Nos invaden Tranquilo Son los tipos De los que os hable Por todos mis bigotes Rápido Entrad Sus Mie gestales Ve hasta el ovillo Universal Para mejorar tu magia Vale Aquí hay la armadura Y aquí hay las magias Bien Hasta ahí Todos de acuerdo Vale Me voy a subir Esta La ya Mía Enagrada Me están medio Obligando A subir Me la otra También No Que no me da el dinero Así que no Bueno Ya sabemos Cómo funciona Esto Uy Que vienen los peruchos Me das Para el rayo Daño de rayo Más 15 Pero ninguno Tienen magias Oh Armas de magos Disparadas a lo lejos Hostia Pues igual Si que me interesa Hacer uno de los dos A ver Voy a hacer al gato Mago Me baja mucho la vida Que se convierte en mago Un mago puto A ver Pero Pero Si no te ataca a distancia A ver A lo mejor Cuando tienes un objetivo Si quieres disparar Por orden del rey Leónel Todos los hechiceros Serán Por seguido Se desatará Se desatará Un pepino Vosotros dos Echadse a un lado Hostia Cortas un pepino A un gato Y se mueve el ojo Entiendo Entonces no nos dejáis elección Liberad al peñasquito Tener boss Hostia Es un golem Pero Señor Peñasquito Es muy vulnerable A la magia Calla Que no te oigan No pero Estaba jugando con el otro Si Estaba jugando con el otro No está mal realmente Creo que prefiero Creo que prefiero El perro Coño Se me toca acostumbrar Que se cambian Pero se te transporta Al sitio Cambias Pero no tomas A la posición del otro Sino que se cambia En tu lugar Es un Es raro Ay Gracias Sus mía gestades Vale Estamos listos Para Leónel A la capital 16 Aquí hay una Corbecilla de camino Aquí otra Que me gusta Voy a mirarlo Primero Lo de la llave Voy a ver Cómo se consigue La llave dorada En este juego Llave dorada Cat Pues Dos A saber Un poco A ver Tanto vídeo En texto No está Hijo ¿Qué es esto? Pues es de World of Warcraft ¿Qué mierda es esta? Vale La isla del fundador 2 Vale Hasta que no llega La isla del fundador 2 No hay nada ¿Qué coño me está spameando ¿Qué es el fundador 3 ? No hay nada No hay nada University of Rail venga, adelante desea que saliera el fundador dos, nada de nada es que la pena, ¿el ataca a distancia? a ver, yo pego a este y el ataca desde ahí sí la capital, está cambiada preparada para reclamar su trono sumi a un gestad va uy ¿están listas todas las preparaciones? un fundador sí, señor Leonel hostia, vaya bicharraco, ¿no? nadie se lo espera se llama A A y B vale adelante, chicos perseguidlo recuerdas hacia dónde ha ido, ¿no? vale, le voy a apuntarme vale sigue el rastro de Leonel eh, bufón es que no tienes el zoom vale no puedo abrir esto cabrón, la puta llave dorada vaya habéis caído en mi trampa amor jajajaja vale pero, vamos a ver que es la tontería, hombre es que va mucho mejor en este juego que en el 1 eh, payasos bueno, bufones es que tengo que hacer el otro rollo sí déjame subir el nivel y ya nos pegamos no os voy a quitar ni uno de vida voy a coger la experiencia tranquilamente eh taca, puto se ha cansado son cicatéticos hijo de puta bueno, hasta que aprenda a nadar volar o lo que sea, ¿no? encuentra cómo volver al continente hacemos aquí un guardado point sangre real despierta tu poder interior se ha aprendido zarpasana vale, eso es una habilidad de curación es un poco mierda pero bueno también ha aumentado el mana máximo vale vale y ya está cuando se apaga es que ya está leído este no lo puedo abrir entrar en esta cueva y salir por otro lado imagino reis y kill para sanadora mejora la habilidad de patasana eso está guay porque aquí tienen pasivas como mejoras de algún tipo cosa que en el 1 no existía simplemente era estadísticas puras de daño y ya está daño vida, armadura cosas así este va también defensa más 10% que no sé cómo filtrar ah vale no tengo ninguna ahora tengo equipada me faltan los cascos en cada uno no tengo ninguno van a a cara perro sangre real busquéis un camino para recuperar vuestros tronos demostrad vuestra valía y os otorgaré nuestra mejor arma bueno aquí hay mecánicas también que es escudos y mierdas aquí parece que el fuego no hace que quites más con con el cuerpo a cuerpo el fuego en el primer juego dejaba como un estado de vulnerable que hacía que me pillas más aquí no parece un pequeño dot y ya está pero bueno daño no haría decente sello del rey tomad este sello y forjad el arma que derrotará a todos los enemigos la espada real ya pero solo con eso no se podrá ah mira si es pronto que ya he entrado antes por todos mis bigotes estaba en la mar de preocupado como vine del mar os he entendido bien que no le habéis hecho ni un rasguño a Leonel pero nada esa es la marca de los primeros reyes así que os han dicho que necesitamos la espada real esperaba no tener que recurrir a esto pero me acuerdo vamos a preguntarle a Kit si pudiésemos volver a forjar la espada real Kit sabría que hacer lo que me sorprende es que ya han nerfeado los botones quiero decir ahora está más tedioso entrar al menú o sea entrar al mapa y cosas así me han hecho el menú si más bonito pero antes tenías un acceso directo para entrar al mapa tienes que entrar aquí igual que el inventario tienes un botón para el inventario y uno para el mapa pero bueno me enseñas aquí el emblema del rey ese emblema es imposible que tú ayudaste a forjar la espada real ¿podrías volver a hacerlo? calla Kirri ahora sabe la edad que tengo vosotros no habéis oído nada nos vemos fuera vale hay que dejar de trabajar supongo hola entiendo por qué tira las magias donde las tiras y no le da nadie pero bueno eh chicos ¿habéis oído eso? ah ah vale que ahora castean magias que te siguen esta mierda es nueva ah que me la han matado coño madre mía ahí lo puedo resucitar ¿cómo? si no me explicas que botón hay que darle hijo no me la han matado muy bien el fuego con el tío dot bueno había que morir no pasa nada hay que hacer todo esto no sé si vale la pena que sea que el mago quita una mierda y no se meta mele no puedo no puedo quitarle esto que vaya hostia limpia pero va sin vida no pasa nada maletiroso coño bueno si si vaya equipo nosotros lo hacemos todo y tú corres hombre aquí no hay si gracias seguramente no la hueva eso sabemos todos o sea creo que claro bueno en cooperativos era la mejor porque no sé hasta que punto es bueno el bot lo que no es que hay que estar cambiando todo el rato por tener magias creo yo si ve ese auténtico motivo de por qué se rompió un pedazo de la espada real no fue porque los primeros reyes tenían miedo de su poder por eso me dejaron un fragmento para asegurarse de que nadie volviera a forjarla prueba de kit si me derrotar a forjar la espada real si me derrotáis os ayudaré a volver a forjar la espada real pero 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 es obvio que iba a cambiar pero espada de feliventurero espada del rayo nivel 3 si que sube si lo que lo vais a encontrar sube nivel eso quiere decir que no puedo tener duplicados entiendo yo no me mejora nada ¿no? este más 2 físico en comparación con este ¿qué? más 2 es defensa más 10 sí pero no puedes comparar realmente que te cambia es un poco mierda ¿no? lo invento yo a este juego es un poco mierda este se lo voy a poner al otro o me lo quedo con mi personaje para hacer el mío preparado chavales mi martillo he dado unos golpes de órdago no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disciplinas reales. Eso no sé qué es. Todas las mazmorras. Nivel 99. Bastante parecido al otro realmente. Libro de los primeros reyes. Pasaje 1. En la época anterior donde los reyes y los hechiceros vivieron los antiguos amos. Construyeron una gran civilización pero solo nos dejaron perdición. Vale. Uy. Red real. No, no. Pero si no quiero... No, no. Pero que no... No, no. Estoy bien. Gracias. Vale. Pero porque el otro siempre va con la barra de vida limitada. ¿Esto por qué la tiene limitada? Ah, eso es escudo. Eso será escudo. Vale. Eso es escudo. Nivel 15. Eso es una secundaria que está en un buzón. Todo esto de ruinas y tal, de momento no voy a hacer. Uy. ¿Viste? Nivel 15. Sí, claro. No debería realmente por... Si hay cosas que abrir con la llave, pues es una mierda. Lo que luego tienes que hacer es hacerte todas las cuevas. Hay bastantes cuevas también. Tira solo la bola, el hijo de puta. También tira una magia a Melee. Manazo. Fua. Me ha dejado tíezo, el hijo de puta, eh. Es que tirarse la G al... Bueno. Ah, no. Espérate. Que está mejor que la anterior, eh. Y tanto que está mejor. Joder. Te quedas quieto, te cura entero. Vale. El 18. Me saca 8 niveles, eh. La prueba es muy dura. Tienes que ser muy fuerte para enfrentarse a ella. Si tu nivel es demasiado bajo, prueba a mejorar tu armadura y tus armas. Vale. Sí, a ver. Siempre está esa opción. De momento voy a tirar para adelante. Sí, que voy. Cojo. 8 niveles. Seguid la luz. La luz es el camino hacia abajo, entiendo yo. Pero precisamente por eso hay que ir para el otro. No, se reinicia. Vale. Pues nada. Me olvido de encontrar cofres. Nada de eso. Hay que seguir la luz. ¿Qué? Por hablar. Ese ítem, vamos. Eso creo que no me voy a cambiar ya en la vida. Experiencia ganada más 20%. Imagino que, claro, como comparten la barra de experiencia, da igual quien se lo quede equipado. Pero bueno, se lo voy a dejar a este. Al fin de cuentas con el que voy a melee. Experiencia ganada más 20%. Eso lo voy a... Vamos. Es que no me lo voy a quitar. Todo lo que agilice el llegar al nivel más. 99. En serio, mientras más nivel más estadísticas. Es que a veces los magos te avisaron también que no van a tirar su magia, pero ahora no te avisan. Ahora hacen mierdas y ya está. Esto es ahí con magia. Dios mío. Me ha violado el hijoputa. Katana de ninja. Golpe crítico más 15%. Seguramente sea mejor que la que llevo. Ahora lo veremos. Y vara de hielo. A ver, si te equipas una vara, aquí seguramente sí que rente. Para pegarle a estos. A ver, esto da más 2. Sí, más daño y lo del crítico. Y al otro le voy a equipar una vara. Este queda más 5. Al contra de estos viene de puta madre. Sí, vale la pena tener a lo mejor alguno de estos. Lo que no te quieras exponer. Mira este que el otro esquiva súper bien. Te puedes quedar atrás tirando mierdas. Esto es una máquina de activar. Buah, así es súper safe. Así es súper safe. Hostias. Ya estamos con los dragones. Además es el mismo que en el primer juego. Lo que pasa es que con un poco de... Cambio de diseño. Pero es igual. Un fragmento se espera. ¿A aquel estaba sin vida? Lo van a matar de una. Sí. Ah, bueno. Se va a curar entero. Tampoco está mal jugado el mago, ¿eh? Tampoco está mal jugado el mago, ¿eh? Tampoco está mal jugado el mago, ¿eh? Tampoco está mal jugado el mago. Tampoco está mal jugado el mago, ¿eh? 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 No, es que siempre te va a por ti Ah, hasta resiste a fuego No, pero como ha muerto, ¿me jodas? Ah, me tengo que ir encima ¡Hala! De una hostia Bueno, voy a jugar con el mago solo aquí para hacérmelo rápido Porque si te pega una hostia esta te quita, vamos, el horror Te quita el horror Nah, realmente puedo, ¿eh? De hecho no es muy difícil, el único que es largo Es tedioso, pero bueno ¿El cofre este lo ha cogido o...? Sí El cofre este ha cogido Coño, pero si se me ha cambiado las... Este tiene... Ah, no, claro Madre que te parió, es que se me ha quitado toda la vida, tú Te meten, tú No estoy desnivelado Te follan, pero vamos Uy, ¿la ha liado? Sí Sí La he liado, sí Se queda un poco donde quiere, ¿no? Ojo, esto sí, esto es... Con... O sea, melee, no los matas ni de coña, ¿eh? Con el hielo a lo mejor hace que ataque más lento y le puedes pegar golpes Que si no, ni de coña O sea, algún fomento acercas El bot sí El bot sí que puede pegar y esquivar, pero yo... Pues... Mira, ¿la Habla? Fue. 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 Ojo. Estaba. Estaba. Hayto. Loipe. No. 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 Loipe. Loike. I. Coño, lo que me tengo que comer No No Joder Hostia, es que no te da ni de coña, tío No Ya lo mato Coño, tío Es que es imposible Joder Si que te vas a curado Ay, me voy a tener que hacer la buena misión secundaria primero Qué rollo, macho Qué puto rollo La diferencia de nivel se nota mucho más, eh O sea, aparte es que no metes nada con... con nada Lo que está más hecho para ser jugado en co-op Y si no juegas en co-op eres una mierda El anterior ibas más sobrado Claro que siempre lo puedo cambiar la dificultad y ponerlo en modo aventura No No, vas a tener que volver a empezar A ver, me gusta que hay un poco de reto, pero joder Imagino que el reto está en el desnivel Tengo un desnivel de cojones Claro, si juegas mago tienes una mierda de vida Quítate la mitad de vida siempre Si juegas mago ¿Hago esto? Una cueva random He hecho una segunda Bueno, a ver qué hay aquí Es que igual A mí no es la vida, sí Bueno, pero tu valía de desarpas Tu valía y de zarpas Nuestro tesoro se plagará De oleadas Estoy hablando de mi vida, coño Me cago en todo Coño, no tengo que comerme Me cago en todo, joder ¿Cómo estoy? Me lo he comido No, sí, es que no estoy comiendo todo Estoy jugando, tío En serio Están acostumbrados en el juego anterior Te avisan de todo Y aquí no te avisan de las magias O sea, las que tiran al pie sí Pero las otras no Me lo he comido De lleno Un campeón Vamos, 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 vamos Vamos Tanto con este era la magia O sea Vamos, vamos Cúrate, puto Joder, tío Te cambias de personaje Es para peor Muy bien Me esquives, hostia Gato Te quiero curar Me estás esquivando, coño Me da el maná Bueno No, no Nivel 12 Encima creo que cuesta mucho más subir Que en el juego anterior Mirad que como tienes que subir Dos personajes Chaleco de neve da bravo Bastante vida Este te da defensa más 10% Y este te da vida Porque suelo más 126 No entiendo O sea Te da vida más 126 Ah vale que se compara con este Joder es que es un poco mierda No este no lo voy a cambiar El de la experiencia ganada Yo también Tengo lo de la experiencia ganada Y aún así no se nota una mierda Y no se puede ordenar O Casco y luego dos tipos de arma A instancia o a melee Vale Vale Esos son las cuevas Imagino Las misiones secundarias Y luego las Las piezas de armadura Bueno El equipamiento Vaya Vale Voy a tener que hacerlo con la secundaria Es que nos quito una puta mierda Tío Nos quito una puta mierda Si que se han flipado Que golo de los niveles Neve da bravo Saludos a todos los felinventureros Enfrentarse a mi si os atrevéis Esto no es para Pusilani Wow El mismísimo campeón actual De piedra Papel Tijera A ver Tijeras Ah Habéis ganado Al mejor de tres Mejor será que encuentre En mi sitio de suerte Vale Vale Máscara de neve da bravo Bien Bien Bastante vida Bien Una secundaria de mierda Me ha subido el nivel Y me ha dado Ya no parece un perro Aquí puedo subirme las armas Aquí puedo subirme las armas Un poco más realmente por aquí Una secundaria puedo hacer esa del buzón A ver No sé si vale la pena si quiere pegarse con esto Bueno si se vale la pena Bueno si se vale la pena Es que no se ve la barra de experiencia ¿Verdad? Vale Vale chicos Necesito ayuda Para recuperar mi plano robado Armiadura definitiva Vale En el caso del plano perdido No hace mucho gracia ver un perro No hace mucho gracia ver un perro Abag Hertz Sobre Yo no he robado nada Solo he sido un soldado Un soldado te lanza Neveda A los monstruos les encanta la neveda Por si no lo sabíais Es que hasta la recuperación de mana Diría que es peor que en el juego anterior Ah, si que se ve la barra de experiencia, vale Deja de perseguirme, ya es demasiado tarde Mi jefe ya tiene los planos, largo de aquí Hijo de... Vale ¡Ey, hijoputa! Alejaos, no tengo nada Os lo juro por Perry Mason Joder Eh, la receta El escondite está en miau, 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 miau Vale Aquí sus altezas Vale, un chaleco para tener más daño a distancia Pero claro, es daño mágico Entiendo que es cara también con... Con el de los ataques básicos De las vagas, ¿no? Entiendo yo que sí O no Yo creo que no Simplemente que tienes ataques a distancia Pero la gracia de esto es que te mejora el daño de las magias normales Pero pegar, pegarás Pues 24 Creo yo, vaya No sé, habría que verlo bien Voy a hacer esta también Y de ahí ya me voy a la principal Así que la nota está protegida por un hechizo Sería un hechicero que podría ayudarnos Dale antes, ¿no? No Le gusta gatear porque era gato Pero si están en el agua yo no voy a poder, ¿eh? Creo que no tengo yo lo de caminar Por encima del agua Coba peluda Vale Vaya por ellos Pues nada, venga Vaya por el cristal Nivel 20 Hostias Esto cambiará, ¿no? Es que cuando sacas niveles se notaba un cojón, ¿eh? En el anterior aún te defendías Bueno, también es verdad por el equipamiento Que en el anterior ya llegó un momento que te dan Un equipamiento muy tocho Bueno, más que te dan lo encuentras Y aquí pues no parece que sea la De momento por lo menos no he encontrado nada así especial Dineros Dineros Coño, tineros Vale, este se va a matarlos a todos Mira que bien Ah, si me curo y vuelvo a recibir Pues no sé hasta qué punto Pues no sé hasta qué punto O sea, no sé qué ha pasado hoy con tanta mierda Vale Vale, voy a ser cerquita de subir de nivel No se va a notar obviamente por tres orbes Pero bueno Es que este juego El problema es que tiene Es que se ve peor Cuando van a atacar a los enemigos Como hay otro monigote pegando también a la vez Muchas partículas No se ve tanto Hacha de caballero Nivel 8 Bastante más daño Puede tener suerte También buenos ítems Este sí que me da más daño Me da defensa No me da ese crítico Pero bueno Ahora tiene más daño el otro que este Pero es que no los puedo intercambiar Es un poco mierda también No sé Me convence menos este juego En cuanto a La interfaz y Este que el anterior No sé por qué No sé por qué Sé que sé por qué Lo han hecho más tedioso Me parece mucho mejor menú el primero Sombrero de mago de hielo Vale Desde luego al gato Lo podemos hacer súper Súper mago Hostia Para hacer este mago Te quita Te quita Así Solo de magia Ya está Vamos a poner también El chaleco de mago Y la vara de mago Espérate Esta La de hielo Yo soy súper mago Y este No se puede quitar Lo de la experiencia ganada Eso será que aún me falta Por coger Un ítem especial Un cofre Un cristal O yo que sé Me onifico Sus mía gestades Dadme un momentito Para descifrar la nota Para sanadora Ha subido a nivel 5 Vale No os olvidéis de darle la nota Kit Hasta mía ubera Nivel 17 Vamos para allá Está marcando ya La misión principal En el caso De la contraseña secreta Va Voy a hacer esto A ver si me dirá Una armadura Luego escondite En la cueva Gatuna Recordad la contraseña Los gatos ninja Vaya A machacarle Puedo reventarle a hostias Cuentan con unos Miolditos hechizos ninja Llamados Miatsu Que cabrones Saben miatsu Hijo puta No corras Me va a hacer una emboscada ninja Ya verás Miatsu Miauyo Bueno Está invocando Carneros Asquerosos Así que Hostia puta Coño Joder Con este Como te meten Me meten Pero bien Voy a pegarle A este bicho ¿Cuánto le hago? 87 Espera 87 Bueno Eso es que es débil A magias Claro Es que tiene más daño Este O sea Si cuenta El daño de magia Como ataque básico Si que es mucho más bestia Conforme está ahora mismo este Simplemente pegando Aunque no tenga menos vida El otro como es tanque Jamás me encontraréis Ahí Me augurado Me augurado No puedo cambiar Porque si no me lo matan La verdad que con el hielo Tiro el hielo Y luego me voy No está mal tampoco Uy He vuelto aquí Miau Esperad Lo siento mucho Os diré la contraseña Vale La contraseña Es Miauruto Hijos de puta Que el gato ninja La contraseña Es Miauruto ¿Qué me das? Capuche de ninja Miaurado Da también daño mágico 18 Con tu puta madre Nah Pierdo dos de magia Gano golpe crítico Eso sí Pero también Pierdo daño de hielo Ni gato ninja Ni pollas Vale Vamos a Más Aquí No sé si Seguirá haciéndome Yo creo que no Yo creo que ahora me perderá Incluso más nivel Creo que ya fue un momento De Hacer un descanso Y hacer otro intento Con el dragón Ahora con Con nuestros bichos Con fomestant Vale Yo creo que sí que puedo Con ellos Si avanzo un pelín más Ahí estoy A ver Pum 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 Hostia Es que mete Es que sí que coge El daño De De magia Como daño De ataque básico Menos poquito encima Pues está bien Lo que pasa es que En este juego Pues se me hace raro Jugar así Pero está bien Interesante Ya llegaré Tranquilos La cosa es que El otro personaje No coge el agro Nunca Bueno Antes sí que Lo había cogido Algún rato Pero parece que No es lo normal Claro Lo coge porque Estos no se mueven No es que coja el agro Es que estos no se menean No se vale la pena De coja esto Porque si subo de nivel Me interesaría subir de nivel A mitad combate Y más si me enrede Llevado alguna Hostia Vale A ver A ver El dragón sí que Va a recibir hostias Antes que no quitaba nada Con magias Con magias Ni con los Ni con hostias Sí, ya está cogiendo el agro Parece que si Si tu personaje Tiene el agro Otro enemigo Como que te ignora Un más Pero así es muy fácil Pero sí Básicamente hay que hacer Uno que sea más tanque Aunque realmente Esquiva bastante bien El hijoputa Creo que no recibe daño El otro esquiva todo Automáticamente Pero sí Un daño cuerpo a cuerpo Más que puedas Y otro a magias Has desbloqueado La disciplina real De la zarpa rodante Roda entre los enemigos Para infligir daño Ah Uy que guay Coño Esto está roto ¿Esto es Escalar con mágico? Escalar con mágico ¿O cómo funciona esto? Es que no sé si No sé cómo funciona eso Vaya ¿Qué tengo que hacer salir? Ya está Garras Las bolas de pelo Lo han conseguido Están ahí los bichos estos Espera ¿Qué? ¿Que hay un dragón Protegiendo el fragmento? Bueno Es que el refelinardo Era un sangre dragón Así que no es tan sorprendente Pero nadie ha visto Ningún dragón Desde el incidente De Dracoz Ah vale Estos son años después Me imagino Ahora mismo No hay que preocuparse Por eso Volvamos al taller de Kit Si 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 Piñón 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 Está guay Está guay que también Le han dado esto De que se corra De que se corra De que corra más rápido Ay de que se corra Joder De que se corra Rápido Mostrémosle a Kit El fragmento real Los primeros reyes Esta sensación No puede ser Habéis conseguido El fragmento real Amucinante Déjame ver Enseñes a Kit El fragmento real Toma ya Pero si queréis Forjar la espalda real Necesitamos más Odio deciros esto Pero Jato es el único Que sabe Donde se esconde El siguiente fragmento Un momento ¿Te refieres a Jato Guazo? ¿Al mejor Al mejor maestro Armero del mundo? ¿Al mejor? Más bien Será el más sucio Canalla y asqueroso Tópica esta Y luego será su padre Seguro Ah vale Os llevaré Seguidme Seguro que luego Es el padre Así que los primeros reyes Tenían un plan Para proteger la espalda real El rey felinardo Me confió Uno de los fragmentos Y el rey lupus Primero le dio uno A ese chucho callejero De Jato Vamos que sea Su versión Del mundo de lupus ¿No? Del reino de lupus Al menos como esquiva Ahora va a hacer más daño El aliado pasivo Simplemente esquivando Al rey de los enemigos Ahora va a hacer algo de daño No es mucho Pero A tu y yo Forojamos juntos La espada real ¿Sabéis? Anda Pero de repente Un día El muy cobarde Se largó Todos los perros Son iguales Son iguales Pim, 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 pim Vamos a ir a lupus Fija Estás esperando, yo te estoy esperando delante Tú sobras Sois nivel 21 Si el máximo es un 99, ¿no? Bueno, el máximo realmente no hay, pero Sí, chicos, pues si no habéis dado cuenta Hasta ahora, esa pieza de hato es un perro Y está lo más contento con el imperio de lupus Sí, de hecho, aquí Este es el gato y este es aquel perro Ganas de volver al reino a su lado a Trestad La Trestad Hace mucho tiempo los primeros reyes construyeron un puente Que unían nuestros dos reinos, pero León Y Lobezno le echaron una maldición Y ahora nadie puede usarlo Yo os abriré la puerta Pero no sé lo que se esconde dentro, tened cuidado Vale Otra referencia en adulto Guajajaja, gracias por tenerme el fragmento real Con él podré por fin derrotar a Lobezno y al imperio de lupus Hostias, cabrones Jejejeje, fragmento para saca Vaya que sí Pifate, pofate Tío ¡Gracias! 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 Entonces yo no lo doy ¿Esto está tirando magias? Para mí hay fuegos, coño Este no va a depender ni para darle Si es mío que está, destrádeme a Leonel Tengo una idea ¡Sí! Ah, han cerrado aquí ¿Qué es esto? Neces insolentes, dejadme salir ¿A qué esperáis? Corred Sí No hay ítems El imperio de lupus Esto es un trofeo de oro Vale Hostia El 59% del juego es Ha llegado hasta aquí Que esto es una hora Con suerte, Leonel No vendrá por nosotros Aquí Estamos en el reino de los perros Muy bien Hato debe estar ahí arriba Vamos Sí Vamos para allá Buena suerte, mis reyes Yo me vuelvo ya Claro, puedo coger aquello ¿No? Y volver Me acuerdo Vamos a hacer una visita A Hato 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 Como sus dueños Como sus dueños Pero estamos divididos Par 10 No escuchéis el plan de Aelius Eso es La paz verdadera Es nuestro sueño Vale Desde aquí puedes ir A lo de los perruchos Que luego imagina Que alante de transporte Serán mierdas, ¿no? Para volar Que atacan diferentes Mismo bicho Pero hace ataque diferente Me ha dejado como púbos en el camino Pero si una lola Esto es una secundaria Nivel 3 Pero esto está muy lejos No, va Voy a llegar allí Y lo iremos dejando Voy a guardar aquí Aunque ahora Después de la misión Tendré que volver a guardar Parucho ya hondido, ¿no? Vamos a un cofre Un cofre con orejas Por fin Por fin veremos a Hato 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 Vaya, hay una nota En la puerta de Hato He ido al norte Por provisiones Hato Wawzu El mejor maestro Almero del mundo Qué humilde, ¿eh? Pues vayamos corriendo Hacia el norte Ah, ahora estamos En el territorio Y lo vez no, ¿me acuerdo? Hay que tener mucho cuidado Vale, bueno, pues Sinceramente Guardar Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente directillo Un saludo Goodbye, yo Y adiós Nanino, nanino Chau, jajajaja cul authorities Tendré que ser De la corte